Y porque ya llegamos, y ya llegamos, nuevamente, y dale el amor, ponete mix, mix, el recuerdo Ay, vida de mi vida, mi corazón herido porque ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo, tan bien puramente que un día hicimos todo se olvidó Ay, vida de mi vida, mi corazón herido porque ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo, tan bien puramente que un día hicimos todo se olvidó No sé lo que haces tú, para que me quieras, te habrás enojado o no, vega si te quiero No sé lo que haces yo tú, para que me quieras, te habrás enojado o no, pero así te quiero ¡Eso! Y un gran saludo, para la rancherita de Lumeco ¡Así, así, así! ¡Y como se! ¡Sopa! No sé lo que haces yo tú, para que me quieras, te habrás enojado o no, pero así te quiero No sé lo que haces yo tú, no sé lo que haces yo tú, para que me quieras, te habrás enojado o no, pero así te quiero Y arriba, 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 y arriba, todo el mundo, arriba, y seguimos con el big, big Y arriba, arriba, y seguimos con el big, 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 law, deprisa, GOG muere nuestro amor de amar sin lado, si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo querías entonces que yo te quiera? Derróchate mi cariño, si mi ser te da tu destino Y como dice, no te la metes y con el tiempo sentes la ausencia de mi cariño De tu promesa no queda nada, si te has cumplido no soy un niño Y como dice, no te la metes y con el tiempo sentes la ausencia de mi cariño De tu promesa no queda nada, si te has cumplido no soy un niño Y porque te has borrado, yo soy un niño Díganos, finales, del amor No te la metes y con el tiempo sentes la ausencia de mi cariño De tu promesa no queda nada, si te has cumplido no soy un niño No te la metes y con el tiempo sentes la ausencia de mi cariño De tu promesa no queda nada, si te has cumplido no soy un niño Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue el ritmo Y el sabor, ven y dale, del amor ¡Suéltala! 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 Y métele de dos, sí, sí o no ¡Así, así, así! ¡Y caja! Tu gallita bonita, con tu boquita pisada Hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y por eso seguimos en los trenes del éxito Y desde la comuna de Nupapo Quiero tener alas para volar a tu lado Estar libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y por eso seguimos en los trenes del éxito Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y así, 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 así ¡Sí!